Empezamos con tu nombre, tu división y de dónde eres por favor. Todo en... mi nombre es... ¿en español o en...? En español, yo creo en la división TAD y si lo quieres decir después en inglés está bien. Mi nombre es Marco Alonso Verde Álvarez, pleno en la división 71 kilogramos y soy de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México. ¿En inglés? Mi nombre es Marco Alonso Verde Álvarez, me llamo en la categoría 71 kilogramos y soy de Mazatlán, Sinaloa, México. Perfecto. ¿Qué significa esta experiencia para participar en IBA Champions Night? Es mi primera vez en este evento, así que es muy importante, porque quiero mostrar al mundo que yo lucho en este nivel, porque es diferente. Amateur y este nivel es como un pro, así que estoy muy emocionado y no puedo esperar para la pelea. Puedes repetir esto en español. Ok. Estoy muy feliz de estar aquí. Creo que me siento contento, me siento listo y preparado para este tipo de eventos. No puedo esperar ya para pelear. ¿Cómo te preparaste para este partido? estoy preparado durante dos meses, físicamente y mentalmente, porque es muy importante que eso cambió. Porque yo lucho en amateurs tres rounds, y ahora lucho en ocho. es un estilo diferente. Así que he entrenado con mi entrenador, y hicimos una buena preparación, si puedo decirlo. Y eso es todo. Me preparé muy bien físicamente y mentalmente durante estos dos meses con mi entrenador, ya que pelear a tres rounds es muy diferente a pelear a ocho rounds, así que estos dos meses estuvimos en una muy buena preparación. Y vamos a ver cómo nos sentimos. Tanto en toda la preparación nos sentimos bien a ocho rounds, y ya nada más estamos esperando la pelea para ver cómo es ese cambio de tres a ocho rounds. Tienes un oponente muy desafiante de Cuba. ¿Qué sabes de él? ¿Qué puedes decirle a él? Es un buen boxeo, ¿sabes? Tienes dos goales en la Olimpí. Entonces, voy a la Olimpí en el año 2024. Entonces, esta pelea será tan excelente para mí, porque tendré más experiencia. Porque él entró a las Olimpí en el año 2000, así que, después de esta pelea, me ayuda a ser un gran pelear. Esta pelea es muy importante para mí, porque es un gran peleador de Cuba. Él ya fue dos veces Olimpico, así que, espero dar lo mejor de mí, que él dé lo mejor de él, porque me va a servir de mucha experiencia para los Juegos Olímpicos de París. ¿Tienes tu plan para ganar esta pelea? Sí, tengo el plan, con mi entrenador. Así que... ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Tienes tu plan para ganar el cubano? Sí, hemos visto muchas peleas de él, así que estoy listo para la pelea con él. Tenemos un buen plan con mi coach, así que veremos en la pelea. He visto muchas peleas de él, así que sí, tenemos un gran plan para la pelea. Ya nada más estamos esperando que empiece la campana para salir a dar lo mejor. ¿Qué es tu mensaje a tu rival? ¿Qué quieres decirle? ¿Quién? A tu enemigo. 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 Así que estoy listo, estoy listo para esos ocho rounds de guerra, de mucha acción Y ya, no puedo esperar ¿Qué significa para ti ser un Olympiano? Y tener esta experiencia en tu vida? Es un nivel diferente Es un nivel diferente porque mi padre era un Olympiano Barcelona en 1992 Así que estoy muy emocionado Para ir a Paris Y ahora mismo soy un Olympiano Así que mi padre también está muy feliz Me también, mi coach Así que creo que hemos hecho la historia Porque somos el primer hijo y padre Que irá ir a la Olimpia Estoy muy feliz de haber clasificado a París De que yo y mi padre hicimos historia Primer padre e hijo que van a unos Juegos Olímpicos Así que no puedo estar más feliz, más emocionado De poder estar allá y enseñarle al mundo de lo que estoy hecho Y ahora, ¿puedes decirle a Roniel Iglesias, tu oponente Estoy listo para ti Ok Justo mirando la cámara Roniel Iglesias, estoy listo para ti Y en español Roniel Iglesias, estoy listo para ti Perfecto Ok 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 Gracias.